Bueno, vamos un poco a por qué se ha producido todo esto. Seguramente los espectadores también lo han oído mucho, pero vamos a refrescar la memoria, para que no vuelva a ocurrir, sobre todo. Aquí, primero, en España se creaban bienes y servicios de alto valor añadido. Y eso es igual a decir salarios dignos y tributaciones altas y cotizaciones altas. Estado del bienestar. ¿Qué ocurre? El Partido Socialista desindustrializa el país y empieza una trayectoria de convertirnos en un país de servicio. En tiempos de Felipe, dice. En tiempos de Felipe. Solchada. En tiempos de Felipe, lógicamente. Y eso se va materializando. Llega la gran recesión del 2007, con un indigente mental en la presidencia del gobierno. Que decía que estábamos creciendo a toda velocidad cuando la economía se estaba un día. Estamos en la Premier League. Y engañó a todos los españoles para ganar las elecciones otra vez, manipulando los datos de PIB. Con sus cómplices Pedro Soles. Bueno, pues, que todavía no entiendo cómo Pizarro se dejó engañar de esa manera. Bueno, pues, cuando todos los españoles echamos a patadas al indigente mental y a su equipo y a su partido, y le dan, o le damos la, yo no lo voté, pero le damos la confianza al Partido Popular y a Mariano Rajoy, para que cambie las cosas, ¿qué hace Mariano Rajoy? Una reforma laboral para contentar a los oligarcas, para convertir empleos dignos en indignos. Es decir, donde había un empleo de 40 horas a la semana, vamos a conseguir un 1,5 o 1,2 empleos, pero uno tiene 20 horas y el otro 10. Socializar la miseria. Estamos, de alguna forma, y eso cómo se ve, se ve en el INE, en la encuesta del INE, de las horas semanales trabajadas, que es la unidad que te está diciendo si realmente hay más empleo o hay menos empleo. Si tú comparas los millones de horas trabajadas que hay hoy con los que había en 2017... Los lleva en la mano don José Luis. Son mucho menores. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido repartir el trabajo. No hemos creado más empleo. Lo hemos repartido y como seguimos ese proceso de desindustrialización y de convertir el país en un país de camareros, pues los salarios todavía son más bajos. Y con salarios bajos, empleos basados en servicios de bajo valor añadido, tenemos tributaciones bajas y cotizaciones bajas y pensionistas que no van a cobrar. Y un país endeudado hasta el tuétano. Así que, entre el indigente mental de Zapatero y el miserable de Rajoy, esto es lo que tenemos.